Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar Decretos de amor, ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loca con esa verdad No lo digas, no me hagas que llores de felicidad Cuanta envidia se va a despertar, cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo, con todas las fuerzas que el alma me da Cierro amado, que no diga nunca que vivió jamás Sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas Como lo adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad para dudar de ti, para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza si el amor fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loca para atormentarme, sin haber razón pero voy a luchar Hasta arrancar esa ingrata mentira de mi corazón Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras ganas se acercaron Tanto así que yo guardo tus amores, pero tú llevas también el amor a mí Y de ganas mi presencia y tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya la voz a mí No pretendo ser tu buena, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, con tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí A mí A mí A mí A mí